En apoyo a quienes resultaron afectados por el fenómeno de mar de fondo, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, gestionó apoyos ante el gobierno federal por un monto de casi 1.5 millones de pesos, los cuales fueron entregados a poco más de 800 prestadores de servicios turísticos de los municipios de Acapulco, Coyuca de Benítez y Ciguatanejo como parte del programa de empleo temporal que impulsa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en compañía de su esposa, Mercedes Calvo de Astudillo, y del director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Eduardo Rodríguez Abreu, el gobernador del estado refrendó su compromiso con los buzos, pescadores, restauranteros y demás prestadores de servicios turísticos. El empleo temporal es una ayuda, es un reconocimiento en tiempos en que hemos sido afectados por algunas circunstancias que nos han provocado menos ingresos. A nombre de los beneficiarios, Carolina Ramos Castro agradeció el interés del gobernador para apoyar a este sector afectado. Los prestadores de servicios turísticos de Guerrero somos gente agradecida y sabemos valorar la voluntad cuando así existe, porque para que este recurso saliera se necesitó voluntad, trabajo y esfuerzo combinado de todos los niveles de gobierno. En su intervención, Rodríguez Abreu explicó que en este año el programa de empleo temporal ha aplicado casi 140 millones de pesos para la reestructuración de 698 caminos, teniendo como meta el mejoramiento de 2.800 kilómetros y la creación de 11.000 empleos temporales.